Ahora vamos a hablar de otro espectáculo que tiene que ver con una visita realmente privilegiada que tiene la ciudad es la de Ismael Serrano que periódicamente viene a presentar cada uno de sus discos en este caso editó Todo Comienza y Acaba en Ti un disco que presentará en dos funciones este fin de semana en la ciudad y charlamos en realidad antes de que llegue a Rosario tuvimos una charla con Ismael Serrano y nos contaba esto Este fin de semana vas a comenzar tu gira aquí en nuestro país en el Círculo de Rosario ¿Por qué le diste a Rosario para comenzar? Precioso Rosario Sí, 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 la verdad es que sí además una ciudad con una tradición musical bien importante bueno, por lo general hemos tenido, bueno, Rosario en todas nuestras giras siempre ha estado presente siempre ha sido muy generoso tenemos la oportunidad de empezar además un teatro que es muy íntimo que nos permite, bueno, nos permite, digamos, presentar el concierto en un formato muy íntimo con una cercanía al público importante que yo creo que eso es bueno antes de llegar al Rex, antes de llegar a teatros más grandes y además vamos a estar dos días en Rosario cosa que también nos permite otra forma de empezar como más relajado por supuesto, y ahora con este nuevo disco, un nuevo hijo, ¿no? todo empieza y todo acaba en ti ¿qué diferencia este trabajo de los anteriores? es un disco que, bueno, en el que están mis referencias de siempre pero también supongo que hay otras referencias musicales es un disco en el que aparecen los cantautores con los que he crecido gente como Serrach, como Silvio, como Aute, quiero decir sus voces de alguna forma me siguen influyendo pero también hay cantautores que para mí son la vanguardia en la trova gente como Demian Rice, como Glenn Hansard